Una vez más con ustedes amigos. Bueno, vamos a hablar hoy de quién te impide lograr tus sueños. Déjame decirte que en una empresa en una ocasión reunieron a todos los empleados y le dijeron hoy ha muerto la persona que saboteaba esta empresa. Así es, así como lo oyen. Bueno, pues había un féretro en un salón grande de convenciones. Quiero que vengan a verlo. Pues fueron todos y cuando vieron adentro, ¿qué creen que era? Un espejo. Un espejo. Qué fuerte lo que te estoy diciendo, pero el único que te impide prosperar eres tú mismo. Qué fuerte lo que te digo. Así es. Habrá gente que comentará que hay que volverse como la ranita. Sorda, sorda. ¿Se saben la anécdota de la ranita y la leche? Se los voy a contar.